Existen cuatro armas ancestrales en el mundo de One Piece, Nakamas. Poseidón, Plutón, Urano y los mocos que tengo ahora mismo en la nariz, capaces de inundar todo el Grand Line. Me estoy muriendo, ayuda. Buenos días, Nakamas, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo una querida y preciosa teoría sobre algo que ya es muy teorizado, muchas veces es difícil conseguir contar algo nuevo sobre este tema porque ya está prácticamente todo dicho y son las tres armas ancestrales. Pero bueno, en este caso creo que va a ser un poco diferente porque no quiero centrarme únicamente en quién o qué es cada arma ancestral sino cositas curiosas, similitudes entre las tres armas, detallitos que tal vez no nos habíamos dado cuenta de personajes que ya conocemos como Shirahoshi y bueno, muchas cosas que no nos vamos a enrollar, Nakamas. Vamos a darle caña, hombre. Las armas ancestrales, por definición en el mundo de One Piece, son las armas de destrucción masiva más peligrosas del mundo que fueron construidas durante el siglo vacío y como bien he mencionado conocemos tres Plutón, Poseidón y Urano. Sin embargo, para empezar fuerte ya la teoría yo diría que esta es una interpretación errónea o bueno, un error causado a Drede precisamente por el gobierno mundial por los mayores expertos en cambiar la información y censurar la información verdadera. Es más, las armas ancestrales son la principal excusa que utiliza el gobierno mundial para poder permitirse el prohibir la investigación sobre el siglo vacío diciendo que estas armas son muy peligrosas, que pueden destruir el mundo y que cualquiera que consiga una de ellas sería un hecatombe terrible. Pero bueno, Nakamas, ya conocemos como es el gobierno mundial, ¿no? A fin de cuentas, si consiguen hacer ver al mundo que esas armas son muy peligrosas y nadie debe tocarlas, se creará un miedo en torno a esto lo cual hará desaparecer el interés total por estas armas. Pero yo diría que el objetivo real de estas armas no es destruir sino reconstruir el mundo actual de One Piece. Dicho de otra manera, destruir el sistema actualmente instaurado, Joy Boy con las tres armas ancestrales que veremos que seguramente acabe teniendo, tendría los medios suficientes para poder destruir el sistema que el gobierno mundial actual lleva 800 años instaurando. Subiendo a los Jojins como posiblemente sea la misión del barco Noa, destruyendo Mare y Joys y posiblemente pues más eventos y misiones que tengan estas armas y las cuales pues ahora iremos destripando poco a poco. Pero Nakamas, antes de pasar a analizar lo que ya sabemos, me encantaría pediros por favor que si acabáis de descubrir este canal, soléis ver los vídeos o simplemente no estéis suscritos por cualquier razón, me encantaría pediros por favor que vayáis ahí debajo y leéis al botoncito de suscripción para ayudarme a seguir creciendo y que siga habiendo más teorías como esta. Me muero. Una teoría no puede considerarse del todo buena si no tiene unas bases sobre las que argumentarse, con lo que empecemos analizando lo que ya conocemos de manera 100% verídica en One Piece, Poseidón. Shirahoshi, de la cual en principio conocemos casi todo, puede ayudarnos a descubrir una serie de patrones que se pueden repetir en las demás armas. Para empezar, las armas ancestrales podrían estar divididas en tres partes como ya lo está Poseidón, persona, bestia y objeto. Y cada una de estas partes que he mencionado tendrían algo en concreto, lo cual los hace especiales e imprescindibles para formar la unión completa de lo que sería un arma ancestral, en este caso Poseidón. Teniendo la persona, en este caso Shirahoshi, la voluntad de activarlo todo. Una voluntad que heredaría del anterior arma ancestral. La bestia, en este caso los reyes marinos, tendrían la capacidad y el poder de llevar a cabo toda esta misión. Mientras que el objeto, en este caso el barco Noa, sería el medio con el que se cumpliría toda esta misión. Es decir, la misión principal de Poseidón entendemos que es ascender a los habitantes de la isla Yoyin al exterior, a la superficie. Si Shirahoshi no manda a los reyes marinos, no hay misión. Si los reyes marinos no hacen caso a Shirahoshi y no cogen el barco Noa, no hay misión. Y si el barco Noa no existe, pues no hay ninguna manera de ascender a todos los Yoyins a la superficie. Es decir, los tres son totalmente necesarios. También por esto se podría llamar un poco el barco de la promesa a Noa, puesto que recordemos que Joyboy hizo una promesa a la Poseidón de aquella época. La desconocemos, pero entendemos que es ascender a los Yoyin a la superficie y erradicar el racismo que existe actualmente con esta raza. No lo pudo cumplir, pero el Joyboy actual lo cumplirá frente a la Poseidón actual, Shirahoshi, con otra vez el barco de la promesa, o lo que es lo mismo, también Poseidón. Sabiendo esto ya, vamos a pensar en lo que conocemos, en lo poco que conocemos de las demás, armas ancestrales, Plutón y Urano, para intentar deducir un poquito el percal. Por ejemplo, de Urano no es que sepamos mucho, a diferencia de Plutón, que algo ya tenemos, pero vamos a ver una serie de parámetros las cuales nos podrían ayudar a, en un futuro, descubrir quién o qué es Plutón y quién o qué es Urano. Vamos primero con Plutón y Nakama, seamos claros y concisos. No voy a contar nada nuevo en este caso, y es que pienso que Plutón es Momonosuke. Por varios motivos. Para empezar, Momo cumpliría un 66% de las condiciones que hacen falta para ser un arma ancestral, suponiendo que tiene la misma similitud que Shirahoshi con Poseidón. Si empleamos esta lógica de persona, bestia y objeto. Momo sería la persona, sabemos que puede ordenar a Zunisha, a diferencia de Luffy, que solo puede oírle. Puede oírle porque es Joy Boy, pero no puede ordenar, porque Joy Boy no ordena. Joy Boy hace que la persona, que en este caso sea Plutón, le siga, le admire y éste le ordene. Zunisha apareció en Wano nada más escuchar a Joy Boy allí, con el fin de abrir las fronteras. Es decir, romper los muros, mostrar el Wano antiguo, y en principio ahí se debería de automáticamente liberar Plutón, que se supone que está ahí, dicho por el propio Shukiyaki, antiguo Shogun de Wano, y que algo sabrá. Y aquí completaríamos la parte que falta en esta ecuación de persona, bestia, objeto. Persona Momo, bestia Zunisha, objeto, lo que vaya a ser que esté ahí debajo de Wano. ¿Qué es Nakamas? Eso que está ahí debajo de Wano, pues bien, es nada más ni nada menos que otro barco. Eso sí, un barco no como Noa, un barco con otra misión. Porque considero que el objeto que hay en cada una de las tres armas ancestrales, los tres van a ser un barco. Y cada una tendría una misión diferente. Noa ascendería a los Jojin a la superficie. Que Plutón tiene fama por un tema, y es que Crocodile ya nos explicó que con un disparo de Plutón se podría destruir una isla entera. Y esto yo entiendo que puede ser verdad, pero a la vez no. Es decir, puede ser una medio verdad, puesto que entiendo que puede tener el poder de dar cañonazos, pero su misión no es ir repartiendo cañonazos como si fuera Motherflame con Luluxia. Sino que sí que tiene la misión de destruir algo, pero ese algo lógicamente va a tirar o bien por la Red Line, o bien por Mare y Joa, o atención a esto, la isla Jojin que actualmente conocemos. Esto explicaría por qué vimos unos planos de Plutón a manos de Franky. Sin embargo, se supone que se encuentra debajo de Wano, entonces ahí hay un syntax error un poco guapo. Y es que efectivamente los planos de Franky eran verídicos, eran para construir a Plutón, pero era para construir la parte del barco de Plutón. Es decir, por mucho que tú crees un barco, si no tienes las otras dos partes importantes, ese barco te va a ser igual de inútil que es actualmente Noa si no existe Poseidón como Shira Hoshi o los Reyes Marinos. Con lo que se creó un temor súper grande en torno a los planos que tenía Franky y esa capacidad de poder construir ese barco, sin embargo, insisto, falta algo en ese barco y son, en este caso, Momonosuke y Zunisha. Con lo que en resumen, así se quedaría también Plutón, Momonosuke, Zunisha y el barco que esté ahí debajo de Wano, el cual tiene alguna misión que tiene que ver con cañonazos y ojo, fumándonos un poco de porro en esta teoría, que de momento es bastante coherente y hace falta algún porrillo, que el monte Fuji, ese cañonazo que vimos que sacó a Big Mom y ha caído de ahí dentro, ojo que eso no tenga que ver con esos cañonazos capaces de destruir islas. Lo siento, Nakamas, tenía que meter algún porro. Vamos con Urano, Nakamas, y es que con Urano en principio, bueno, es imposible, se supone, deducir nada, puesto que no conocemos ni tan siquiera a la persona o por lo menos no se nos ha dado a entender nada, ni a la bestia ni al barco en este caso. Aún así, suponiendo que Shirahoshi es Poseidón y Momonosuke es Plutón en la parte que corresponde a las personas, vamos a ver que hay bastantes similitudes entre estos dos personajes, las cuales también se podrían aplicar a un Urano del futuro. Es decir, en caso de que veamos a un personaje que comparte las similitudes que tienen Shirahoshi y Momo, que voy a explicar ahora, podríamos empezar a teorizar sobre que esa persona que aparezca será Urano. Para empezar, ambos son herederos de un reino aparentemente relacionado con Joiboy y el siglo vacío, como es el caso de Shirahoshi con la isla Yojin y de Momonosuke con el reino de Wano. Por otro lado, ambos son unos lloricas y unos miedosos, empiezan siendo débiles y lloran por cualquier cosa, y sin embargo es Joiboy, Luffy, quien les vuelve fuertes y acaba sacando su potencial hasta convertirlos en verdaderos guerreros, como el caso de Momo. Ambos tienen unas madres luchadoras, con don de la palabra, y que toman un liderazgo de una lucha que es la consecuencia de una opresión que el gobierno mundial en su momento instauró en el siglo vacío. Por un lado, tenemos la discriminación a los Yojins, que se instauró casi con total seguridad en el siglo vacío por el gobierno mundial y que Otohime peleaba por ello. Y por otro lado, la opresión del cierre de las fronteras de Wano, el cual el culpable de que haya sido cerrado es precisamente el gobierno mundial. Y Lady Toki iba hablando sobre abrir las fronteras, sobre la promesa de dentro de 20 años y demás. Es decir, dos madres fuertes, oradoras y que luchan por un fin, el cual el gobierno mundial en su momento instauró. Como he insistido, no conocemos a Urano en ninguna de sus facetas. Sin embargo, puede ser que tire un poco por ahí una persona en principio débil, un poco llorica, posiblemente un niño como es Shira Hoshio, como es Momonosuke. Y por eso mismo tengo una apuesta personal, Nakamas. Conoceremos a Urano en el siguiente arco. Conoceremos a Urano en el arco de Elba. Y será el chaval que apareció en el capítulo 1076, si no me equivoco, que cuando lo vimos hablando con Shanks precisamente nos recordó un montón a Luffy porque era un chaval que quería unirse a la tripulación de Shanks, pero era muy débil, todavía era muy joven, entonces Shanks no le acepta. Y es que pienso que este personaje, este chaval, podría ser un niño muy diferente a lo que están acostumbrados a ver en Elba. Algo así como la oveja negra. Un gigante que no es valiente, un gigante que es un yorica, como lo son Shira Hoshi, lo son Momonosuke. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en Elba sabemos que son considerados la nación más poderosa, la nación de guerreros más valientes de todos, y de repente te viene un niño yorica como Momo o como Shira Hoshi que rompe todos los planes. Pero claro, aquí es donde podemos encontrarnos con que después los planes se los romperán a los propios gigantes, viendo que aunque sea un yorica, va a madurar, se va a hacer valiente y resulta ser un arma ancestral. En resumen, este chaval que vemos que nos recuerda incluso un poco a Luffy es un diamante sin pulir. Un diamante sin pulir como lo eran Shira Hoshi, como lo eran Momo, antes de despertar sus poderes cuando pasaron por la mano abrillantadora de diamantes que tiene Luffy, en este caso Joy Boy. Pequeño inciso Nakamas, editando he caído en otro factor que puede ser importante para deducir quién sería la persona que sea Urano. Y creo que podemos hacerlo aún más personal y concreto. Este podría ser el hijo del rey de Elba, posiblemente Loki a estas alturas. De hecho, al igual que el padre de Poseidón en One Piece, también se llama como un dios, Neptuno, en este caso repetiríamos jugada con Urano siendo hijo de Loki, o incluso de Thor si es que llega a existir en Elba y es de la familia real. Seguiría siendo la misma historia, un príncipe heredero de un poderoso reino, pero que es un yorica y tiene que pasar por la mano de Joy Boy para sacar su potencial. Bien, sigamos con el vídeo. En cuanto Luffy pase por Elba, este chaval va a empezar a brillar y seguramente descubramos que es Urano. Pero como en los dos casos anteriores, quedarían una bestia y un barco pendientes de descubrir para completar la ecuación y toda la arma ancestral en su complejidad. Esto es algo muy difícil o imposible de deducir, porque al igual que con la persona, con el arma o con el barco, no tenemos absolutamente nada en lo que agarrarnos. Sin embargo, creo que hay una teoría muy interesante que es de Last Zoan, el cual menciona cuál podría ser la bestia, en este caso, perteneciente a Urano y que también se encontraría en Elba, porque en este caso Last Zoan y yo compartimos opinión de que en Elba se puede encontrar Urano. Con lo que en la descripción os dejaré el vídeo sobre esta teoría de la bestia, que sería Urano por parte de Last Zoan y voy a compartirla con él pensando que la parte bestia de Urano sería este ser. Tras tener a la persona y a la bestia, entendemos que el barco podría ser cualquier invención que decida meter Oda en el propio arco, como lo hizo con Noah, el cual no teníamos ni un nápice de pista hasta entrar en la propia Isla Yoyin y ver ese barco. Podría ser algo así como un barco vikingo gigantesco que está aparcado, atracado ahí en Elba, sin utilizarse porque se considera un tesoro nacional o que se desconoce su origen y viene desde el siglo vacío y entonces está ahí sin utilizarse. Algo de ese estilo, algo así como un barco vikingo gigantesco que pueda simbolizar tanto a la mitología nórdica que simboliza Elba como que da a entender que al ser tan grande y poderoso puede ser un arma ancestral. Y no olvidemos que ese barco tiene una misión, ese barco junto al resto del arma ancestral tiene una misión. Al igual que Poseidón es ascender a la raza de Oda a la superficie o Plutón destruir algo, ya sea, insisto, o la propia Isla Yoyin o Mari Joa o la Red Line o algo. Sinceramente, y hasta el momento, es imposible deducirlo porque no conocemos nada de Urano. Es el arma ancestral del que menos se ha hablado incluso antes de que se mostraran. De Poseidón no sabíamos nada, pero de repente nos metieron toda la información de golpe revelando quién es. De Plutón llevamos dando vueltas desde el propio Aravasta. Sin embargo, Urano solamente ha sido mencionada la vez que se explicó que existían tres armas ancestrales. No ha dado a entenderse absolutamente nada, ni su poder, ni alguna causa, algún lugar, ubicación, absolutamente nada, solo el nombre, con lo que es imposible deducir su misión. Si se os ocurre algo en Akamas, ya sabéis que en el chat podéis poner vuestra teoría, vuestra opinión sobre qué puede ser esa misión que tendría Urano. Aún así, para cerrar el vídeo, os dejaré una pregunta a la cual me gustaría que contestarais en los comentarios también. ¿La misión de los tres barcos podría estar enlazada entre sí y que tengan una misión común y que el objetivo de esta sea la propia Isla Yoyin? Es decir, sacar a los Yoyins de ahí, destruir la Isla Yoyin y reubicar en la sociedad a todos los Yoyin para que estén totalmente aceptados como unos más. Es más, esta sería la predicción de Madame Charly que la vio un poco a medias con esa predicción que dijo de que alguien con sombrero de paja destruiría la Isla Yoyin porque de esta manera, efectivamente, Joy Boy, Luffy, con su sombrerito, estaría junto a las tres armas ancestrales haciendo cosas, pero de por medio destruyendo la Isla Yoyin. Porque de una manera u otra, efectivamente, lo estaría haciendo junto a las tres armas ancestrales. Aún así, y como he dicho al principio del vídeo, recordemos una cosa y es que no estarían destruyendo la Isla Yoyin, la estarían reconstruyendo porque como he dicho al principio, el objetivo erróneamente inculcado en la sociedad de One Piece no es destruir el mundo mediante las armas ancestrales, sino arreglarlo y reconstruirlo. Y nada más, mis queridísimos Nakamasuelis, hasta aquí llegaría esta teoría sobre las tres armas ancestrales. Siento si no he podido aportar muchísimo con la parte de Urano. Yo creo que, bueno, que hemos avanzado un poquito, hemos sacado conclusiones y demás y creo que puede estar muy interesante, pero lo único que conocemos del maldito Urano es el puñetero nombre, o sea, es imposible exprimir más. Me encantaría que en los comentarios pusierais si estáis de acuerdo o no con toda la teoría en general, si hay alguna cosa que cambiabais, que añadiríais. En lo personal, yo creo que ya tenemos que dar casi por sentado que Plutón es Momonosuke, Shirahoshi ya sabemos toda la verdad y Urano pues veremos con qué nos sorprende nuestro querido Ichiro Oda, posiblemente más pronto que tarde. Si os ha gustado el videíto Nakamas, como siempre, pediros un likecito y sobre todísimo, si no estáis suscritos, que vayáis ahí debajo, le deis amor a este videíto y al Tito Quinto, dando esa gratuita y no costosa para nada suscripción. Así que, por favor Nakamas, dale al botoncito. Espero que hayáis disfrutado Nakamas, nos vemos pronto con mucho más contenido, un saludo y hasta mi próximo vídeo. Me estoy muriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!